suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos cuatro años después el barça vuelve a estar en un sorteo de cuartos de final de la champions league vamos a por ello pues bien ponemos el foco en los siete equipos que se pueden ver las caras con los azulgranas luchando por un puesto en las semifinales de la máxima competición continental punto de final a la de octavos de final de la champions con el fútbol club barcelona como uno de los ocho equipos clasificados para los cuartos los azulgranas después de eliminar a napoli con dos buenos partidos vuelve a una fase que no olía desde hacía cuatro años pero la ambición no se detiene aquí y toca pensar en lo siguiente el próximo obstáculo será mañana viernes en el sorteo que creará a los emparejamientos entre los ocho mejores equipos de europa el arsenal bajo la batuta de un entrenador con pasado de la masilla como michael arteta los londinenses vuelven a los cuartos de final 14 años después de la última vez y eliminando al porto en los penaltis el actual líder de la premier league cuenta con un bloque de jóvenes de mucho nivel como salivar en defensa o de gar en la sala de máquinas ubucayo saca y martinelli incidiendo por las bandas todos ellos naturalmente complementados por futbolistas con mayor experiencia en europa como jorginio y javert campeones de europa con el chelsea o el ex del manchester city gabriel jesus y con la incorporación esta temporada de declarais en el medio del campo arteta ha imprimido un estilo de juego muy dinámico y vertical y que también le saca mucho partido a las jugadas a balón parado el atlético de madrid los colchoneros también necesitaron la tanda de penaltis para eliminar al inter de milán pero el hecho de dejar en el camino al líder y más que probable campeón de la serie a y finalista de la última champions league les convierte en un rival temible además el equipo del cholo simione se siente cómodo dominando los partidos con un medio del campo muy poblado y con grisman ya recuperado de su lesión como enlace perfecto con el con el delantero centro de turno que suele ser álvaro morata una defensa de tres centrales y el muro que es soblack bajo los palos el equipo que se vea emparejado con los madrileños lo tendrá muy difícil el bayern munich aunque los bávaros están viviendo una temporada muy irregular eliminados de la copa por un equipo de tercera división como el salburgen y 10 puntos por debajo del bayern en la bundesliga son siempre un rival temible en su primera temporada fuera de inglaterra harry kane sigue perforando redes rivales y lleva 36 goles en 34 partidos en todas las competiciones aparte de su goleador cuentan con un entrenador que sabe lo que es ganar la champions league como thomas tuchel que lo hizo con el chelsea y llegó a la final con el psg y que ya ha anunciado su adiós a final de temporada por detrás de kane la línea de medias puntas asusta con jugadores como musiala nabry o sané o el incombustible thomas muller y en defensa por delante del muro que sigue siendo manuel neuer tiene una pareja de centrales consolidada como deleit o dier y con el brillante joshua kimmich alterando posiciones entre el lateral derecho y el doble pivote el borussia dormund tras eliminar al psv líder destacado de la liga irlandesa el borussia dormund quizá sea el equipo cuarto finalista que más por debajo del radar ha pasado cuenta con una defensa con tres centrales experimentados como slodenberg sulle y el ex veterano hummels o el ex del liverpool o juventus embre khan por delante de ellos una línea de tres con un renacido jaydon sancho y dos fijos como malen o brand nutren a las referencias ofensivas de haler o el joven adriemy el manchester city pocas cosas que decir del vigente campeón de la champions league el super equipo que entrena pep guardiola llega a los meses decisivos a gran nivel y con de breen y jala más que recuperados de sus respectivas lesiones además de estos dos un foden espectacular un rodri inmenso también son algunos de los muchos nombres propios de un equipo confeccionado para ganarlo absolutamente todo el parís saint germain el barça podría cruzarse con el último entrenador que le hizo levantar su última orejona luis enrique el asturiano de origen a una plantilla más rejuvenecida tras las salidas de neymar junior o messi pero que mantiene la enorme amenaza de un futbolista superlativo como es kylian mbappé con la link a más que encarrilada los franceses pueden centrar buena parte de sus esfuerzos en progresar en la champions una competición que todavía no tienen en su palmarés y en la que siguen vivos después de eliminar a la real sociedad con mucha solvencia en real madrid los blancos sufrieron para eliminar al leipzig pero también están en el bombo de cuartos de final de la champions league sería un rival de sobra conocido para todos la velocidad en ataque con vinicius y rodrigo obraín además de un bellingham que ha aterrizado del fútbol español con buen pie son un peligro constante en la defensa las lesiones han obligado a variar mucho a la pareja de centrales y la portería actualmente con un adres luni como titular y el centro del campo merengue cuenta con una mezcla de futbolistas con físicos imponentes como valverde chuomeni o comavinga y heteranos con un gran talento como el alemán cross o modric nada que descubrir sobre el rival histórico de los azulgranas líderes de la liga española pues bien confirma el rival favorito del barça para los cuartos de la champions league y es nada más y nada menos que el borussia Dortmund con un 45% curiosamente el real madrid se queda en segundo lugar con un 16% esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos